¡Vamos a Juan Zapata, el boxeador gallego de la escuadra de Chano Planas! Este es Juan Zapata, el veterano boxeador gallego. ¡Vamos! 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 Es un boxeador bastante complicado, para mí es un boxeador que, técnicamente, como Dinky, que es del minotupo, lo hace bastante bien. Es un hombre que es todoterreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.